... Esta noche buena Fui a cenar a casa de mi nieta Que como podéis deducir Es una niña muy pequeña Y se llama Chloe Estaba su padre Estaba su madre Estaba su abuelo Estaba su abuela Y... ¡Ah! El perrito que estaba debajo de la mesa La verdad Es que el pollo Estaba totalmente quemado Pero teníamos tan Tragambre Incluso Le dio un trozo al perro Y ni él se lo comió Todos empezamos a comer Y nadie le decía ni frío Hasta que la niña Cogió un trozo Y volvió El año que viene El pollo Y ahorita el pollo Hijo de mi casa ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo hambre! ¡Gracias! ¡Vaya rollo! Está esa dieta. ¡Quiero comer helado! ¡La doctora ha dicho que no! ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¡Serez un delincuente! ¡Serez un ladrón! ¡A mi ha extra azuro y munimos! A mi ha extraультó y munimos! ¡Serez un delincuente! ¡A mi ha extraused ally munimos! ¡Amén, cabrón, cabrón! ¡Amén! 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 Conocer a Cupido porque tengo hambre de conocer. Conocer a Cupido porque tengo hambre de conocer. Conocer a Cupido porque tengo hambre que me apetece comer una fabada con chorizo, morcilla, cocino y ese sofrito que yo le hago con pimentón de la vera, bueno, que es que quita el sentido. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Perdona, on jo eixo una bona truita de patata en ceba, de les que faig jo que els encantaran els meus nets, deixa estar de fabades, eh? Frejeixo las patatas, la ceba, con fuerza a oli, dolo volta y volta y ya está, que bueno, que llevejo els dits. Lo que está bueno de verdad son las berenjenas rellenas que yo hago. Yo cojo la berenjena, la parto con la mitad, le saco la pulpa, le echo a la sartén, le echo con cebollitas, su tomatito, luego le echo la sal, la pimienta y luego hago una buena bechamel. Se la echo por encima, se la echo por encima, le echo su quesico y luego la echo al horno y entra para chuparse los dedos. No, lo mejor las patatas a la riojana, hechas en cazuela de barro, con un buen sofrito, buenas patatas, mal cortadas, con un chorizo picante y para acompañar una guindilla con vinagre, que así pican más. Mira, todo lo que hacéis es para engordar, yo voy a hacer unos calamares a la romana crujientes, con unas sepias a la plancha, con ajo y perejil, aceite de oliva, un buen chorro así de limón estribido, y una cerveza bien fría que vamos a quitar el hipo. ¿Qué os parece si hacemos una comilona y nos vamos a la plancha? Yo voy a llevar acá. Luego nos tomamos una copita de cama y a vivir que son dos días. ¡Gracias! 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 Siempre dices que no hay dinero. Mira, la verdad es que como no hay dinero, puedo tirarme en paracaídas. No hay gallinas, ni comida, ni drogas. ¿Pizza? Soy alérgico. Mola que en Barcelona seas con fuego. Lo intentaré. ¿Sabes? Entre un gorrino y una madre, la madre es vana. ¡Es un demonio! ¿Sabes qué? Me gusta un chico. ¿Que te gusta un chico? ¿En serio? A mí me parece raro, pero... Me atrae. Oye, si hablas más con él, quizás sabréis. Bueno, no sé, si nos gustamos. Y claro, nos queremos después de eso, que me atrae. Ogres. Sig ما Bueno, ahora, yo no vamos a trabajar de un chico. Algo si me gusta un chico. ¡N ten 1 es el chico! Es matter 2. Me gusta. ¿Me das un no sé por qué? ¿Por qué? No, gracias. Bueno, entonces, con el no piso. Oye, ¿y si pruebas? Sí, bueno, no sé. Y claro, porque entonces... Así, sí, claro que se va. Así, sí, claro que se va. Sí, claro que se va a pasar. Sí, claro que se va a pasar. Sí, claro que se va a pasar. Me gusta la pinza. A mí también. Quiero viajar. Y yo tener un novia. No pierdas cosas imposibles. Sí, sí. Sí, sí. No me gusta cómo eres, lo siento, te dejo. No, pero si mañana llegamos. Un día. Que no, que no me toméis las verduras. Va, que si te las comes crecerás sano y fuerte. Siempre dices eso, pero las acabo vomitando. Mira, la verdad tiene razón. Entonces, ¿qué hago? Lo mejor es que no te las como. Pues entonces, cuando me empezó a gustar la mamá. Pero si tienes novio. A mí me parece que no se llevan tan bien. ¿Pero qué te dices? Pues eso. Es que me parece mona. ¿Cuánto tiempo? Cinco años ya, ¿verdad? Sí. En estos cinco años he quedado. Cojo y tu tío no. ¿Y qué tal andas? Pues ya ves. Sí. 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 ¿Le perdoné por haberme mentido? Supongo que sí. Al fin y al cabo, todas somos amigas. Tienes que cuidarse entre nosotras. ¿Sabes? La mala de la tienda y me dejó por un poligonero. Pronto encontrarás otra mejor y esa será la definitiva. Siempre hablamos de mí. ¿Y tú qué tal? Bien, ya encontré la definitiva. ¿En serio? ¿Y no me lo cuentas? No encontré al momento. Ella me destrozó el corazón diciendo, qué feo eres. Va por allá, que tú puedes. A mí me parece que no le gusta. Oye, ¿y si te declaras? A lo mejor te dice que sí. Bueno, no sé por qué te llevo esto, claro. A lo mejor te dice que no. Pues eso, que no hagas nada. Oye, tengo algo que decirte. Dime. Pronto. Tranquilo. Vale. Un saludo. No bloom. Hay pie. Un saludo. ¿Sol? Lo que es el saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!